¡Gracias! 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 Que en Berlín no hay necesidad, el mercado duro con el distancio y grande. Multicult en Berlín, contraste de dich verín. Tu es cada año, entrega la palabra unidos, donde celebramos nuestra alegría, todos los nacionales. Multicult en Berlín, contraste de dich verín. Tenemos más, pero él, Berlín a ver, las calles nunca están vacías, quiere ver y no hay necesidad. Gracias. 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 Gracias.